bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de animal life camino a los 100 mil suscriptores yo soy nick mellow yo soy pop machine que más gente como van bienvenidos a un nuevo capítulo de animal no olviden como siempre entra suscribirse estamos muy cerca de esos 100 mil y bueno queremos el apoyo de todos ustedes para poder llegar lo más pronto posible entonces díganle que sí a la campanita que sí a la campanita para que vayan y bueno recuerden también iría los favoritos de la semana animal canciones que les recomendamos semana tras semana a todos y todas ustedes de los lanzamientos que salen cada fin de semana en su cuenta de instagram arroba animal records con y para que vayan nos busquen ya mismo si les da presa buscarnos aquí abajo en el comentario opinado queda un link para que vayan y bueno allá están y esto es el remix de que si algo legendario no la verdad o sea que lo que era esto uno podría decir que nadie se lo esperaba cuando de repente camilo publica creo que fue un tiktok ahí con sean méndez y anuncia que se viene esta colaboración y uno se hubiera imaginado que tal vez una colaboración con sean méndez y camilo no fueran una canción tan tropical como esta o sea colombiana a la terapia africana a todos estos ritmos caribeños y y pues bueno mucha expectativa y sean méndez nunca bueno que tuvo esta la señorita no que fue medianamente cercano es lo más cercano que ha tenido sí es lo más cercano pero tiene uno mucha expectativa de cómo se va a montar el señor sean méndez en esta canción qué estilo va a adquirir para montarse en este instrumental cómo va a interpretar tú eres el artista de esta canción es sean méndez camilo sean méndez camilo así como dice pero puede entender por qué no hay coma ni ninguna línea de pronto porque en verdad la composición me parece que está bonita sí sí estaba ganando estaba ganando y pues todo el mundo conoce sean méndez y camilo como que no hay una confusión o sea son dos artistas pero no se te haga raro que por acá le pongan hacia un niño eso es de las canciones más sabrositas de camilo es muy bajar a la verdad con más sabor tropical más interesante flavor brashon méndez huelando champeta eso ojalá salga video pero entró entró bien como que siente la intención así como sonriente como canta camilo como que se siente muy metido en la canción es que sean méndez interpretador si yo noto acá un take que es un take que tal vez ya hayamos visto antes que es como un take desde una interpretación más r&b enfocado pues en en música caribeña que tal vez lo hayamos visto en colaboraciones tipo como drake con rihanna y ese tipo de cosas siento que viene muy de ese territorio la intervención acá inicial de sean méndez son en que sí ah no ah de este zona de escándalo la melodía de camilo de 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 esa parte es muy buena así es muy realmente la adaptaron a inglés porque igual funciona muy bien la melodía total me gusta una colocación muy íntima la del señor johnson me den es mucho aire mucho susurrito al al micro muy bien en general de UH Uy NIDO UH UH UUH 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 Y es que, en verdad, a ver, para los que no son hispanohablantes nativos, es putamente difícil hablar. Es difícil. Es muy difícil hablar español. No, entrar en este mood como el flow latino es difícil, Marika. No, sobre todo tener sabor para cantar sobre un instrumental como este que es tan caribeño. Hay que darle a todo. Hay que darle a todo. Estar muy metido en la película. Es que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. ¿Qué es lo que me parece? Yo te quiero así tal cual, flow bien natural, yo te quiero así tal cual. Bueno, pero tuvo un buen interludio, o sea, tuvo un buen spot. Me gustó, me gustó todo el verso, el conductor. Algo que me parece muy cool y es que no se pusieron a inventar en el tema de la producción, como que la estructura la dejaron como tal cual estaba, solamente que metieron los pasos de Sean y la vuelta. Y eso hace que la canción sea familiar para los que ya la habían escuchado. Y para las personas angloparlantes que van a llegar, se encuentran una canción con una buena estructura. Sí, no que no se sienta larga ni nada. Sí, total. Ahí, dato curioso, para los que no sepan y de pronto vengan de otros países, estas sillas así apuntando hacia afuera en círculo pertenecen a un juego que es muy popular, como en las, tradicional, como en las fiestas colombianas, que es como todo el mundo bailando alrededor de las sillas y siempre hay, o sea, ese es el juego para seis personas. Claro. Entonces hay cinco sillas. Hay alguien que se va a quedar. Quitan la música y todos se tienen que sentar. Y el que no, el que pierda, sale. Sale y quitan una silla. Yo tengo un bonito recuerdo y es que creo que de las pocas cosas que me he ganado en la vida, fue un careto que me van a ir en el jardín por ganar un juego de estos. ¿De verdad? Pero es que tú seguramente eres todo agresivo con los niños ahí moviéndolos. No, no, de hecho yo era súper chiquito porque soy más bajito que todo eso. Ahí. Flow bien natural, yo te quiero así tal cual, flow bien natural, yo te quiero así tal cual, flow natural. Flow bien natural. ¡Oh! ¡Qué chima! ¡Muy buenas voces! Gracias, es muy sabrosita, muy soñado ¡Oh! ¡Sean Méndez se agarró con broche de oro firmando ahí por Camilo Bueno, ganándose el corazón de los fans de Camilo, el señor Sean Méndez Mencionándolos en este remix La verdad, bueno, ahí para echar un comentariecito ahí para cerrar Quiero decir que me parece una canción que está como bien armadita Siento que la participación de Sean estuvo bastante acertada en la canción Y que es una manera de darle un aire fresco a esta canción para un público anglo A mí me gustó, me gustó la manera en que lo manejaron El señor Sean Méndez lo hizo muy bien, hay que decirlo Le dio como una segunda vida a esta canción Totalmente de acuerdo a estas canciones que uno dice que el remix aporta de alguna u otra forma Y no solamente por tener una estrella de la música mundial Sino también porque suena diferente y suena interesante No suena para nada mal Falta el video, ¿no? Falta el video, que ojalá haya video, ¿no? Yo creo que no va a llegar, pero bueno Pero bueno, igual lo importante no es lo que decimos nosotros Sino lo que piensan ustedes Así que ya mismo, ven aquí en la cajita de comentarios Si les gustó la reacción, denle un like, denle un dislike Y sobre todas las cosas, suscribanse a este su canal El canal de los amantes y las amantes de la música Recuerden que ya estamos cercanos a los 100 mil suscriptores Muchas gracias por estar aquí en nuestro canal Los queremos, las amamos Y desde Bogotá, Colombia Yo soy Nick Melo Yo soy Pop Machine Y hasta luego te voy a ver en el live ¡Chao! Si tú con esa boquita Me tienes en un bobao Yo te voy Pero no me dices que sí La 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 Gracias.